Música Música Yo la hice con placer Pues como la quiero tanto La profecia y locación Y en el día de su santo Llenita, bebé Anitta Que no siento de mía Me dije con el sol Que era lo que yo quería Súbete a la mañanita Porque te voy a vencer Súbete a la mañanita Que pensé que te has de ver Súbete a la mañanita Que pensé que te has de ver Súbete a la mañanita Que no te has de ver Música Música Súbete a la mañanita Porque te voy a vencer Súbete a la mañanita Que pensé que te has de ver Súbete a la mañanita Que pensé que te has de ver Súbete a la mañanita Que pensé que te has de ver Súbete a la mañanita Súbete a la mañanita